Señoras y señores, es momento de que vuelvan los debates. Tengo un debate para hacer con la gente del chat en este preciso instante. Y es un versus, como me gusta hacer a mí. Pero no es un versus de futbolistas. Ese es el temita que tenemos para hablar hoy. Es un versus histórico de ligas europeas. Voy a ser más preciso. Le voy a preguntar a la gente del chat. ¿Cuál es la mejor liga de la historia? ¿La italiana? ¿La española? ¿O la inglesa? Muchos ponen Premier. Premier, Premier, Premier. ¿Ves? La liga inglesa a nivel historia, no solo la Premier. Pero pregunta en serio, chat. ¿Para ustedes la mejor liga de la historia es la inglesa? Esto es contando toda la historia. Equipos que hubo, jugadores que pasaron, títulos que consiguieron. Contando toda la historia para ustedes la liga inglesa más que la española o más que la italiana. Década del 80, década del 90, la liga italiana fue un abuso. Era una locura la cantidad de equipos y jugadores que había en la liga italiana. Después, hasta hace no mucho, la Champions la ganaba. O un equipo español o un equipo español. Totalmente español era la Champions y la Europa League misma. Entiendo que en la actualidad la Premier es la mejor, pero contando toda la historia para mí es mucho más parejo de lo que parece. No sé si la mejor es la inglesa. El tema es que hay que ver cómo lo analizamos esto. Para ustedes, ¿cómo podemos analizar cuál es la mejor liga de la historia? ¿Por quién ganó más Champions? ¿Por quién tuvo mejores equipos? ¿Por quién tuvo mejores ídolos? Creo que me den fundamento de por qué para ustedes la mejor liga es la inglesa. Vamos a arrancar con la Champions, dale. Estamos de acuerdo de que no sale de esas tres, ¿o no? Española, inglesa o italiana. Capaz muchos se sorprenden porque pongan la italiana en este momento. Pero yo he visto mucho acerca de Maradona, que jugó en el Napoli justamente del 1983 al 1990. Y crean que en la década del 80 la liga italiana era una locura. Maradona-Napoli tenía a la Juventus, al Milan, al Inter. Los demás equipos eran muy duros también. Fue una liga increíble en esas épocas. 80 y 90 también, ¿eh? Los 90 me animo a decir que más aún. El tema es que, bueno, de ahí no sé tanto porque ya se había ido a Maradona. Pero en los 90, el Milan, boludo, era una locura. Si vos te pueden saber el equipo del Milan es increíble. Después capaz decayó un poco, obviamente. Pero no hay que dejar afuera la italiana, creo yo, en el debate, ¿eh? Vamos a ver esto que me pidieron. Champions ganadas, ¿sí? España tiene 19 UEFA Champions League ganadas. Y 11 subcampeonatos. Eh, ¿las finales cuentan para ustedes? Para mí sí, ¿eh? Déjenme contar finales. Porque llegar a una final es meritorio también. 19 Champions para España, el más ganador, con 11 subcampeonatos. Inglaterra tiene 15 Champions ganadas, 11 subcampeonatos, igual que España. Italia tiene 12 UEFA Champions League ganadas, 17 subcampeonatos. 5 subcampeonatos más que Inglaterra y que España. Y lo voy a nombrar porque está ahí y tiene buenos números. Alemania tiene 8 Champions ganadas y 10 subcampeonatos. Un montón. Yo creo que la Bundesliga no llega a estar a la altura de las 3 ya mencionadas. Pero claro, tienen 6 Champions del Bayern Múnich, una Champions del Borussia Dortmund y una Champions de Hamburgo. Lo que más me sorprende de Alemania es que tiene 10 subcampeonatos, boludo. Pero la pregunta que les hago a ustedes es esta, muchachos. Voy a ser claro y conciso. ¿Quién sale ganando en esta tabla? España por ser el más ganador, Inglaterra por tener más variedad o Italia por tener un poco de las dos. Porque me dirán, España tiene 4 Champions más, pero son 2 equipos nomás. 14 el Real Madrid, 5 el Barcelona. Inglaterra tiene 15, pero está repartido entre 6 del Liverpool, 3 del Manchester United, 2 del Chelsea, 2 del Nottingham Forest, 1 del Manchester City, 1 del Aston Villa. Son 6 equipos distintos que han ganado la UEFA Champions League. Capaz eso es un mérito aparte, porque como liga demuestra que 6 equipos distintos coincidieron en la Champions. En cambio España solamente tiene 2, puede ser un argumento. E Italia para mí es como el punto medio, porque tiene 3 equipos, los 3 más grandes y los 3 ganadores. 7 tiene el Milan, que es el segundo más ganador. 3 tiene el Inter y 2 tiene la Juventus, que tiene 7 finales perdidas. Literalmente 9 finales de Champions para la Juventus, de los equipos más finalistas de la historia de la Champions. Piensa que la Juventus tiene más finales que el Barça, por ejemplo. Si aún así tiene 3 Champions menos. Pero bueno, si nos basamos en Champions League, yo creo que es parejo. España el más ganador, Inglaterra el que más equipos tiene, Italia que creo que va a quedar tercera en este top, por un tema de que tiene menos Champions y tampoco tiene tantos equipos. Después, si nos vamos a mejores equipos, equipos más grandes, históricamente hablando. Agarremos los 5 de España con los 5 de Inglaterra con los 5 de Italia. O el top 3 mejor, para no hacerla tan larga. El top 3 hagamos. España, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. ¿Estamos de acuerdo? Los 3 más grandes. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Inglaterra, para mí es Manchester United, Liverpool, Arsenal. E Italia, para mí es Juventus, Milan, Inter. Alguno creerá que el Liverpool es más grande que el United, que el Milan es más grande que la Juventus. Acá lo que importa son los equipos, no el orden. Lo que importa es que coincidan los equipos en mi top 3. A ver, en Italia van a conseguir sí o sí conmigo, porque es Juventus, Milan e Inter los 3 más grandes. Después, en Inglaterra, para ustedes el Chelsea es más grande que el Arsenal. Para mí, sinceramente, el Arsenal es más grande que el Chelsea. Pero bueno, si quieren que el representante de Inglaterra sea el Chelsea o el Arsenal, adelante. Para mí el Arsenal es el más grande de Londres. Internacionalmente sí, no. Internacionalmente el Chelsea es más que el Arsenal, claro está. Pero acá vamos a contar todo, no solamente lo internacional. Y después, en España me debatieron también. En España, para ustedes, el Atlético de Madrid no es el tercero más grande. Para mí sí, eh. Históricamente yo creo que sí. Es el que más ligas España ganó después de Real Madrid y Barcelona. El que más Champions jugó. El que más cerca estuvo en la Champions. Perdió 3 finales, el Atlético. El que más Europa League ganó. Después el Sevilla igual. Pero, es verdad, el Sevilla tiene como 7 Europa League. Pero no, para mí el Sevilla ni siquiera es top 5. Mirá lo que te digo, eh. Para mí, si no está el Atlético de Madrid, es el Atlético de Bilbao. Pero para mí el Atlético de Madrid está por encima del Bilbao. Vamos con el Atlético de Madrid. Bueno, muchachos. En ese top 3, ¿quién gana para ustedes? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. United, Liverpool, Arsenal. Juventus, Inter, Milan. Capaz sea fuerte lo que voy a decir, eh. Pero para mí Inglaterra en esta queda tercero, eh. ¿Qué opinan? Para mí Inglaterra en esta comparación queda tercero. Con todo el respeto que se merece mi amado Manchester United. El enorme equipo que es el Liverpool. Pero el tercer gran de Inglaterra, que es el Chelsea. O que es el Arsenal. Está lejos, históricamente hablando, del tercer gran de Italia. Que para mí es el Inter. Que tiene 18 liga, 19 Serie A y 3 Champions. Y si bien para mí el Inter es más grande que el Atlético de Madrid. España carrea mucho con los otros dos. Porque España tiene al Real Madrid y al Barcelona. Para mí eso mata todo. Yo creo que termina España 1, Italia 2, Inglaterra 3. Banca en mi top. Si agarramos los tres equipos más grandes de cada país, históricamente hablando. Porque el Real Madrid, boludo, te gana de una manera increíble, boludo. El Real Madrid te gana alevosamente. No puedes poner segunda España con el Real Madrid. Y también quiero mencionar al Barcelona, eh. Ojo, el Barcelona, boludo, tiene una barbaridad de títulos. Un montón de ligas, cinco Champions. Si bien el Atlético de Madrid no está a la altura de esos dos. Termina ganando España para mí. Bueno, ahora vamos a mejores equipos de una sola temporada. ¿Cuál es el mejor equipo español de todos los tiempos? Para mí el Barcelona de Guardiola. A ese hay que compararlo. Con el mejor equipo inglés de todos los tiempos. Que puede ser el Manchester United de Ferguson, 98-99. Que ganó Champions, Premier y FA Cup. Puede ser el City de Guardiola, de la última temporada. Que ganó también el triplete. Puede ser el Liverpool de los 70. Que ganó dos Champions consecutivas. O el del 81, que ganó el Real Madrid. Pero de Italia tenemos... No saben lo que es Italia, boludo. El Milan Prime. El mejor equipo del Milan. Tiene, básicamente, entre 9 y 15 leyendas en el plantel. O sea, tiene más leyendas que jugadores titulares. El Milan de los 90. O inclusive el del 2003. El Milan es una locura. Mal. El Milan del 2003 es una locura. Tenía a Dida, a Cafú. Tenía a Pirlo, a Gattuso, a Seedorf. A Rui Costa, a Kaká, Shevchenko, Tomasson, Izagi, Maldini. Boludo, es una barbaridad. Nesta me faltó mencionar. Mirá vos, Nesta. ¿Qué otro argumento podemos utilizar para ver cuál es la mejor liga históricamente? Ah, uno puso enfrentamientos. Me gustó esa, eh. Acá están todos los enfrentamientos. Entre Inglaterra y España. Formato Champions League. A partir del 92. ¿Ok? Ojo. Todos los enfrentamientos, eh. Desde el 94 al 2003, los equipos españoles ganaron 24 de 44 partidos. ¿Y dos empates? O sea, los equipos ingleses no ganaron básicamente nada. Desde el 2003 al 2004 hasta el 2010 al 2011, Inglaterra ganó 20 veces frente a 14 de España. En el mejor periodo de la de Premier League contra la Liga. Sin embargo, esto es un poco engañoso. Desde el 2003 al 2011, las ligas se enfrentaron 18 veces en rombas eliminatorias. Ambas ligas ganaron 9 veces cada uno. Ok. Clasificación histórica de la UEFA Champions League del 1955 en adelante. La hora de la verdad. Top 10. Vamos a ver cuántos hay de cada país. Tenemos a dos de Italia, a dos de Inglaterra y a dos de España. Real Madrid primero, Barcelona tercero, Manchester United cuarto, Liverpool séptimo. Tenemos Juventus y Milan, quintos y sextos, respectivamente. Ya abajo aparece el Arsenal, el Chelsea, el Inter, el Atlético de Madrid. No es parejo, eh. Copas internacionales por país. Uh, uh, creo que acá tenemos un país que arrasa, eh. España, 79 copas en nueve clubes distintos. 29 al Real Madrid, 20 al Barcelona, 8 al Sevilla, 8 al Atlético de Madrid, 7 al Valencia, 3 al Villarreal, 2 al Zaragoza, 1 al Celta de Vigo y 1 al Málaga. Inglaterra, 56, pero con 14 equipos distintos. Hay 5 equipos más de Inglaterra, pero hay 23 copas menos. E Italia, 52 títulos internacionales con 12 equipos distintos. Es un temita, eh. Mejores jugadores de la historia de la liga inglesa. Salón de la fama del fútbol inglés. Ahí está. Ok. Bueno. George Best, Eric Antonin, Dale Glish, Dennis Lau, Bobby Moore, Peter Schmeichel, Roy King. Alan Shearer, Ryan Giggs, Gianfranco Solá, Dennis Bergkamp, David Beckham, Thierry Henry, Paul Scholes, Ardiles, Michael Owen, Patrick Vieira, Ríos Ferdinand, David Seaman, Frank Lampard, Steven Gerrard, Sergio Agüero, Diedro Gbagbo, Vincent Company. Che, falta Cristiano Ronaldo, boludo. Ah, no se retiró. Ah, ok. Perdón, no sabía eso. Tiene que estar así retirado para aparecer. Ok, mala mía. Perdón, perdón, perdón. Para mí también se va a agregar a Kevin De Bruyne. En un futuro de Erling Haaland va a aparecer seguro. David Silva. Bueno, hay varios. A ver. Mejores jugadores de la historia de la Liga Española. Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Raúl González Blanco, Sarra, Buscás, Paco Gento, Johan Cruyff, Andrés Iniesta, Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, Laudrup, Ronaldinho, Javi Hernández, Samuel Eto'o, Hierro, David Villa, David Beckham, Carles Puyol, Sergio Ramos, Rivaldo, Diego Forlán, Roberto Carlos, Michael, Stoikov, Arza, Ronaldo Nazario, Luis Figo, Muñoz, Iker Casillas. Y eso que no está Maradona. Y eso que no está Mario Alberto Kempes. Y eso que no está Diego Forlán. Y eso que no está Luis Suárez. Y eso que no está Neymar Jr. Y eso que no está Zinedine Zidane. Y eso que no está Juan Román Riquelme. Y eso que no está Radamel Falcavo. Y eso que no está todos los jugadores que estén mencionando. Ah, Forlán está. Bueno, Forlán sí. En fin, muchachos. Si quieren seguimos viendo. Pero creo que es más fácil agarrar los mejores jugadores de la historia y decir quién jugó o quién no jugó en la Liga Española. Se darán cuenta que la mayoría han pasado por ahí. Vamos con la italiana. Mejores jugadores de la historia de la Liga Italiana. El 11 de la mañana parece. Vamos a ver un poco de todo. Buffon. Paolo Maldini. Uff. Para arrancó picante la Liga Italiana. Miren que tenés. Abufon, uno de los mejores arquivos de la historia. Maldini, uno de los mejores defensores de todos los tiempos. Franco Baresi. Nesta. Cafú. Platini. Platini que en la Juventus la rompió toda. Diego Hernando Maradona. Andrea Pirlo. Roberto Valle. Uh. Bambasten. Ronaldo Lazario. Pará, me compró, eh. Pará, te juro que me compró. Por mi madre que me compró. Y eso que falta Bullitt. Y eso que falta también Zinedine Zidane. Y eso que falta Cristiano Ronaldo. Que jugó en la Juventus. Y eso que falta Kaká. Y eso que falta Pablo Dybala. Y eso que falta Del Piero. Y eso que pasa, falta Gattuso. Y falta Rui Costa. Y falta Ronaldinho. Falta Ronaldinho que jugó en el Milan también. Che, pará. ¿Con quién se quedan, boludo? Amigo, el once de la Serie A es potentísimo. Yo creo que hay que analizar, más allá de quién jugó en cada liga, qué hizo ese jugador en esa liga. Bancan. Por ejemplo, Ronaldinho es mucho más de la liga española que la liga italiana. Por más que haya jugado en las dos ligas. Maradona es mucho más de la liga italiana que de la liga española. Por más que haya jugado en las dos ligas. El tema es que la liga española tiene a Messi y a CR7, boludo. Que jugaron básicamente toda su carrera ahí. Messi más que Cristiano, pero se entiende el concepto. Entonces ya, esos dos te matan. Acá está, enfrentamiento directo. A ver esto que me mandan. Che, está bueno esto, eh. Elige dos equipos para comparar. El más ganador de Italia con el más ganador de España. A ver quién gana, a ver quién gana, a ver quién gana. ¡Uh, parejísimo! Seis victorias para el Milan, tres empates, seis victorias para el Real Madrid. ¡Ay, ay, 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 ay! Recontra parejo mal. ¡Uh, 5 a 0 en la semi del 89! ¡A la pipeta! ¡A la pipetón! ¡Uh, y ese 4 a 1! ¡Uh, durísimo, durísimo! Bueno, pará. Ahora vamos, el más ganador de Italia con el más ganador de Inglaterra. Que es el Liverpool en Champions. ¡Pau, boludo! Te juro que no lo veo. Jodemos que no lo pusieron. Nah, no lo pueden poner. No lo pusieron, boludo. Nah, pero es una cargada esto, boludo. No, jugaron dos finales de Champions, mira, el Liverpool, boludo. Bueno, voy a poner al United, ya fue. Cinco ganó el Milan, cinco ganó el Manchester. Cero empates, boludo. Cero empates. Terrible. Mirá, parejito, ¿eh? ¡Uh, cuántas semifinales jugaron, eh! ¿Con jugadores con cuál se quedan, chat? Yo creo que con todo el respeto que se merece, la inglesa queda nuevamente tercera, ¿eh? Para mí es un palo a palo entre Italia y España. Boludo, la italiana tiene cositas. Vieron, yo les dije, boludo. Hay que respetar a la Serie A. Tiene mucha historia la Serie A, boludo. Balones de oro, Davo. Me gusta, ¿eh? Pasa que Messi y Cristiano te van a encarrear todo, boludo. Pero bueno, no importa. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo. Vamos Italia, carajo, ¿eh? Palmarés según el club. Tenemos Barcelona, 12 balones de oro. Repartidos por Messi, Johan Cruyff, Luis Suárez, el español, Stoico, Rivaldo, Ronaldinho. Real Madrid, 12 balones de oro. Repartidos por Ronaldo, Di Stefano, Copa, Figo, Nazario, Cannavaro, Luka Modric y Benzema. Juventus 8, Milan 8. ¡Uff! United 4, Inter 2, Liverpool 1. Liga Española, 24 balones de oro. Liga Italiana, 18 balones de oro. Liga Inglesa, 6 balones de oro. 64 podios para la Liga Española, 49 podios para la Liga Italiana, 28 podios para la Liga Inglesa. Lionel Messi tiene más balones de oro que la Premier League. Un gran dato que acabo de sacar. Messi tiene 8 balones de oro y la Premier League tiene 6 balones de oro. ¡Ojito! ¿Qué otra cosa más podemos ver para ver qué liga es mejor, muchachos? Es interesante el debate. Para mí habría que ver qué liga se mantuvo más siendo la mejor del mundo. ¿Me dan, Can? Eso para mí es importantísimo. A ver, vayamos a lo que nosotros vivimos. Actualmente, ¿cuál es la mejor liga del mundo? Vamos a ver qué parámetros utilizamos para ver cuál es la mejor liga del mundo. Yo creo que se utilizan mejores equipos, mejores entrenadores, mejores jugadores, competitividad y participaciones en competencias europeas. ¿Me dan, Can? Y va de la mano con mejores equipos. Pero bueno, yendo a ese lado, claramente la mejor liga del mundo es la liga inglesa hoy en día. La pregunta es, ¿hace cuánto la Premier League es la mejor liga del mundo? Porque acá me dicen hace 10 años. Y de verdad lo digo, ¿eh? Si vos ves 2014, 15, 16, 17, 18, son 6 años. ¿Dónde? La Champions la ganaron todos los equipos españoles. Y la Europa League la ganaron casi todos los equipos españoles también. No me puedo decir que la Premier era la mejor liga del mundo porque era más divertida de ver. Cuando tenías de los mejores jugadores del mundo de la Liga Española y la Champions y la Europa League eran todos para los españoles. Toda la Supercopa de Europa era Real Madrid y Sevilla, boludo. No me digas hace 10 años la Premier era la mejor porque es mentira. Es mentira. Desde el 2020 te compro, si querés. Pero bueno, últimos 5 años la mejor liga del mundo es la Premier. Compramos chat. Ahora, ¿desde el 2019 hasta qué año fue la mejor del mundo de la Liga Española? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. Acá la verdad que necesito ayuda de gente más grande. Para mí, cuando yo era chico, la Liga Española era la mejor liga del mundo. Es decir, en 2009. Para mí, en 2009, la Liga Española era la mejor liga del mundo ya. Así que por lo menos 10 años duró ese Prime. Gaisen 2009, 2008, 2007. 2008, final de Champions inglesa. 2007, Liverpool llegó a la final. 2006, el Arsenal llegó a la final. 2005, Liverpool llegó a la final. Previo a eso tuviste 4 equipos ingleses consecutivos llegando a la final de la Champions. Y creo que la Liga inglesa del 2009, 2008, hasta el 2000 y algo, hasta el 2003 si querés, fue la mejor liga del mundo. Fueron unos 5 años. La época, el Arsenal de los Invencibles, el United con Ferguson y compañía, el Chelsea con Mourinho, el Liverpool también que llegó a la final de Champions. Pero esos 4 años fueron de la Premier. Ahora, del 2003. Y si me bancan, me bancan. Del 2003 hasta el 1980, italiana. Inchequeable, pero bueno. Del 1980 hasta el 2003, la mejor liga del mundo, la italiana. 23 años siendo la mejor liga del mundo. Consecutivamente, eh. Inclusive, final de Champions 2003, Juventus-Milan, eh. Dos italianos, ya que estamos. Ahí te carrea la Italia, lo loco, eh. Ojo, mirá este. Un chabón me acaba de meter un link que vale oro, eh. Una clasificación anual de los mejores campeonatos de primera división. Década del 90. La Serie A fue la mejor. En el 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99. Solamente no fue la mejor en el 97, que fue superada por la Premier. Bueno, es más o menos lo que dijimos nosotros. Después. Año 2000. Del 2000 al 2002, España. 2003, Italia. 2004, España. 2005, Inglaterra. 2006, Italia. 2007, 8, 9, Inglaterra. 2010 a 2018, España. 2007, 2008, 2009, Inglaterra. 2010 a 2018, España. 2019, Inglaterra. 2020, Italia. 2021 a 2022, Brasil. Y 2023, nuevamente Italia. Bueno, ven. Acá yo no coincido con esto. Para mí, estos cuatro años, la mejor league del mundo fue claramente la Premier League. Acá la verdad que no termino de coincidir con lo que vendría a ser este análisis. Bueno, no estaba tan errado nuestro análisis, ¿o no? De verdad lo digo. Del 80 al 2003, si querés, hasta el 2000. Son 20 años. La Serie A. ¿Bancamos? Del 2000 al 2010, hacemos, si querés, 5 y 5. Entre España e Inglaterra. Vamos a darle 5 años a cada uno. Del 2010 al 2020, son 8 España y 2 Inglaterra. Y 2021, hasta ahora, son 3 para Inglaterra. ¿Cómo quedaría el recuento final? Del 80 hasta acá. Que son 44 años. 20 Italia consecutivos. 13 años para España. 11 años para Inglaterra. Parejo. Ahora bien, década del 70 o década del 60. ¿Qué liga fue mejor? Acá la verdad que no tengo idea, ¿eh? Acá es donde se complica. Yo creo que es algo que capaz mucha gente se va a reír porque no sabe mucho la historia del fútbol. Pero como yo sí sé imaginar la historia del fútbol sudamericano, lo voy a decir. Este es el debate de qué liga es mejor entre esas tres. Pero en esa época, créanme, que el fútbol argentino y el fútbol brasileño eran superiores al fútbol de allá. No es joda lo que estoy diciendo, muchachos, ¿eh? Década del 60, 70 y parte del 80, el fútbol argentino era la mejor liga del mundo. Década del 70, ¿cuál fue mejor? Yo no tengo idea, boludo. ¿Cómo chequeamos eso? La década del 80 creció mucho con Platini, con Maradona, con el Napoli ganándole la Serie A, la Juventus dos veces, el Scudetto, mejor dicho. Principales asociaciones por periodo. Los siguientes datos indican las tres asociaciones mejor clasificadas en cada periodo de cinco años. Se han calculado datos anteriores al periodo 1975-1979, pero son anteriores a los primeros publicados por la Confederación y tienen valor meramente informativo. Ok, que es muy objetivo esto, es solamente información. Tengan en cuenta que la tabla tiene en cuenta los resultados de la Copa Feria Interurbana, que era una competición no perteneciente a la UEFA que tuvo lugar hasta 1971. Capaz se ríen de la Copa de Feria, era una copa muy interesante. Para que se hagan una idea, hubo una época donde en Europa la Copa de Campeones, que es la Champions, la jugaba justamente el campeón de cada país. El mejor de España, con el mejor de Italia, con el mejor de así. Entonces, la Copa de la Feria la jugaba el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto de cada país. Y Capaz terminaba jugando el Barcelona contra el Liverpool, contra el Milan y contra el Inter. ¿Entienden? No es una boluda la Copa de la Feria, la subestima mucho con el nombre, pero era importante en esa época. Cuyos equipos en las primeras ediciones representaban a ciudades en lugar de clubes. Bueno, vamos a ver muchachos, la verdad. Del 56 al 66 la Liga Española. Fue la mejor liga del mundo según esto. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el Real Madrid cuántas champions ganó en esa época. Barbaridad, ¿eh? Época de Di Stefano, Paco Gento. Bueno, justo en el 60 cortó un poco la racha, porque ganó del 56 al 60 al Madrid. 61, creo. Ahí arrancó a ganar el Benfica, el Inter, y después volvió a ganar el Madrid en el 66. Pero bueno, bien. Del 60 al 66, Liga Española. Después, del 63 al 75, inclusive la Liga Inglesa. Época donde Inglaterra metió varias champions. A ver, acá el United ganó una. El Liverpool, años siguientes, ganó dos. No justo en esta época. También en el 1966 salió campeón del mundo, Inglaterra. Por lo tanto, fue con muchos jugadores que jugaban probablemente en la Liga Local. Así que también se puede sumar de esa manera. En esa época también es que justo ganó tres champions seguidas el Ajax y tres champions seguidas el Bayern. Pero bien, la Liga Inglesa. Después, acá marcan, bueno, 72, 75. Hasta el 84, la Liga Alemana. Que si bien en este debate no lo tuvimos muy en cuenta, en esta época Alemania, bueno, el Bayern ganó tres champions. Pero llegó a la final en el 82, a la final en el 86. Y llegó a la final en el 90. Una buena época fue para Alemania esta, eh. Buena época. Después, Liga Inglesa, del 82 al 89, Liga Italiana. Y del 87 al 91. Hasta el 99, la Liga Italiana también. Bueno, esto es algo parecido a lo que vimos recién o no, muchachos. Nosotros le dimos la década del 80 y la década del 90 a Italia. Y según esto, Italia estuvo del 82 hasta el 99. Rompe acá algún año Alemania, pero qué sé yo. Sigue junto a Italia, eh. Son 20 años para Italia, directamente. Después lo que vimos recién. Sí, España, 2000 a 2007. Inglaterra, 2008 a 2012, según esto. España, 2013 a 2020. Inglaterra, 2021 a 2023. Che, coincido mucho con este top. Yo creo que España arranca en 2009. Inglaterra arranca en 2020 o 2019. Pero más o menos estoy de acuerdo bastante con este top, eh. Te queda 18 años la Premier. 23 años la Española. 13 la Italia. No sé por qué. Capaz cuentan en las temporadas distintas. 10 la Alemana. Bueno, la verdad coincido bastante con este top. En fin, muchachos, para cerrar este debate. Chat. ¿Cuál es la mejor liga de la historia? De Europa, mejor dicho. Ustedes. Yo estoy entre la Española y la Italiana. A mí me gusta mucho la liga italiana. Me gusta mucho la historia que tiene la Serie A. ¿Qué liga es mejor históricamente? A ver. Inglaterra. Italia o España. Ahora, es increíble como al principio todos me dijeron Inglaterra. Y ahora capaz sale más pareja. Bueno, ahí hicieron la predicción los moderadores. Voten, voten, voten. Voten. Capaz es la Premier la mejor liga de la historia. Ojo, no nos confundamos. Pero yo creo que está entre la Española y la Italiana, sinceramente. También me gustaría que me dejen en los comentarios qué parámetros habría que utilizar para saber cuál es la mejor liga de todos los tiempos. Yo no sé qué parámetros utilizar. Vi más o menos quién ganó más Champions, más títulos, mejores planteles, mejores jugadores, enfrentamientos entre sí, más puntos en Champions. Pero bueno. 55% Liga Española. 33% Liga Italiana. 12% Liga Inglesa. En la votación del chat. Ganó la Liga Española. La Liga de Messi y la Liga de CR7. Y cerramos Agate Debate. Dejen en los comentarios qué opinan.